para el que esté escuchando el show grabamos unos contenidos con el staff que va a comenzar a salir el 24 y el 25 de los que no conocen de los panelistas del show la historia detrás de los personajes el que falta el de edo porque no ha querido edo no ha querido mandar fotos es mi tío que tiene eso se me ha complicado él parece que está medio complicado de antes era muy bonito cuando era niño ya está listo veníamos ayer suscríbete a nuestro canal de youtube veníamos ayer recordando figuras y personajes de la televisión que es difícil que mueran en la mente del dominicano incluso personas que lograron pegar un personaje más que su figura ejemplo campumbito campumbito luisito martí balbuena hay gente que piensa que son dos personajes diferentes y no sabe que es luisito martí la grandeza de él pegarse como como presentador como humorista en un momento como artista y luego pegar ese personaje en esa película de cine señores la gente entiende y en mi mente para mí son dos personajes diferentes oye lo grande que él logró hay que decir que nueva york uno de ángel muñiz que para mí es la mejor película de la república dominicana algunos dicen que pasaje de ida de aguilberto meléndez otro perico ripeado bueno para mí es es nueva york y para mí el más completo era luisito martí por todo lo que podía hacer desdoblarse como muy bien apuntar luis ni uno entendía que valbuena era totalmente un agente y luisito martí era otro aparte de todos los personajes que conectó creo que que es así al 100% hay otro personaje que ya un poco más adelantado al tiempo cual es nuestro querido frank muñoz en paz descanse que tiene el personaje de dibudes by en perdón el ahora específicamente incluso el personaje se lo comió a él porque eso era dibudes y bae dibudes y bae incluso se hicieron canciones que creo que es rica arena no sé si ya era calibre en ese momento se le hizo canciones todas y creo que fue alguien muy emblemáticos a nivel del ángel no había redes ni nada exactamente exactamente irving alberti hablaba del tema que precisamente para mí y quiero mencionarlo el tema de irving albert y darichos para mí esos son dos personajes que él bueno en lo que están hablando entonces él tenía miedo exacto él puso una pausa exactamente gracias por ayudarme ahí él hablaba en una rueda de prensa que él puso una pausa de hacer darichos por el tema de que ya él se perdía en el personaje y sobre todo que ya la gente no lo estaba reconociendo como irving alberti entonces también en el caso de frank de verdad que para mí él el mismo y en el caso tuyo richard personaje así que que han logrado catapultarse y ser tan grandes como la figura en república dominicana mira lo infantiles recuerdo mucho al monito quique maría moñito maríamos la finca y puedo meter ahí como a corporal de los santos que fue una sombrilla para muchísimos talentos sí sí corporal señores icono de la niñez por siempre sabes que se me olvidó el nombre de esta humorista pero sí son muy virales y como mencioné al principio que canté la canción de campo un visto sea como lo veía mucho para mí es inolvidable lo hacían muy bien en el caso de campo un visto para recordar al público no recuerda el nombre del personaje pero por lo mismo por lo mismo que uno está diciendo en el concepto de que era alguien que mezclaba todo tipo de comida de bebida y el tipo se lo veía y lo licuado y se lo comía ahí cabe también raymond pozo con tubérculos y cabe también ya que en paz descanse con el personaje de la pink y era una gran una gran actriz también hizo películas y eso independientemente del personaje de la pink y el que menciona raymond pozo con tubérculo tanto ese personaje le quedó tan duro a raymond que intentaron ponérselo a la niñez luciano y lo soltaron pero no sabía que había marcado si claro si tú sabes que en la escuelota el nombre y el personaje le pertenece a telemicro y telemicro lo tiene guardado pero nadie el personaje de tubérculo nadie lo puede hacer pero si no lo ves si no lo hace raymond si no lo hace raymond exacto uno en tu mente no no puede sustituirlo y eso es difícil pero no lo puede volver a hacer lo sabemos claro que no sabe quiénes la gente nunca nunca han olvidado aquí a victor y shire esa gente pegaron una producción y eso está en el corazón de la gente y ponen las canciones como si fuera ayer y la gente lo recuerda o sea fueron un fenómeno en su momento tú sabes que como mencioné anteriormente la escuelota esos pequeños personajes que hacia la gente no lo olvida tanto así que la gente se pone a buscarlo en youtube para ver y recordar eso la figura una de las figuras más grandes de este país por todos los siglos de los siglos es freddy verazgoico o sea la opinión de freddy en todos los sentidos es por encima de todo y la gente busca sus vídeos pero oye freddy fue tan duro que el logró todo el que trabajó con freddy todo el mundo se pegó fueron grandes igual que él y en la en la comedia o en la nueva comedia cuando despega lo de la opción de las 12 como se llamaba el personaje de chedi la desesperada del amargue ese personaje se pegó eso fue todo eso fue un fenómeno ella entraba con una bachata de que me soltaba así y de hecho la bachata con la que ella sale está muy pegada ahora que es la de ellos carcer antes esa canción inédita es el hermano de ella cuál cuál la con la de amándote esa canción la escribió el hermano de chedi el hermano mayor que murió ya hace muchos años no sé por qué como estamos mencionando llega a lumi lizardo y la revalosa una cosa que marcó también la revalosa una cosa terrible y todavía hay gente que relaja con el personaje porque esto me lo paga mi marido me resbala y todo lo que digas me resbala de felipe polanco boruda entiendo que no el vinvinicio raposo y el vinvinicio en la escuelota y mosrobel no no y un papel que él hacía también que era como de borracho que al principio lo hacía de verdad y después lo hacía entonces en el papel también que hablaba así como medio tosco y eso por el vinvinicio margaro hacia uno pero no recuerdo ustedes recuerdan ustedes recuerdan en perdón el ahora el personaje de soilo si hablamos en el municipio fran muñoz sabes que también ya que núñez el padre de pavel o sea ícono de aquí de la república dominicana realmente hablamos dale mariela personajes que no mueren de la tv que lograron convertirse tan grandes como la figura que los caracterizaba y una pregunta quiero quiero saber si aquí aplicaría como lo de que hacía roberto argen salcedo de las cosas de robertico no aplica y porque todavía no aplica señores también aquí un personaje muy bueno que la gente la sigue queriendo es bikiana que en su momento ese reguero de mujeres bikiana la maidita que la ponían con ángela carrasco con otras mujeres porque aquí habían otras que cantaban también jacqueline esteve junto con esas mujeres pero en su época pero en su época la que más sobresalió fue bikiana y nadie se acuerda de pellao del personaje en ciudad nueva que se llamaba estaba fran perroso bellado no cuál es el que así es ay muchísimo pero esa serie se pegó muchísimo el pobre presidente rincón paraíso también jacqueline estrella que ha hecho muchísimo personaje no así que se llama ella que hace por años y años la primera dama si lo hizo lo hace muy bien en el caso en el caso del del show de la ex vice en el caso del show de luisito y anthony había en la selva verdad que estaba mapula y estaba cisto buten que era verdad de las primeras personas así enanos como uno le dice aquí que que también bregó ellos hacían también un personaje que era que lo hiciste estaba detenido y entonces anthony era leo que entraba dice que era abogado y siempre dije que ya había una situación que yo soy una montaña de legalidad no me acuerdo el nombre del abogado y eso conectó bastante en el público dominicano la que hizo la serie que hizo lisoto y esa gente se llamaba como grandes series dominicanas no pero ella participó en una que tuvo muchísimas resonancias lisoto en el mismo de ciudad nueva ciudad nueva tuvo la ciguapa que fue una serie muy vista yo creo que eso eran las historias producidas por alfonso rodríguez exactamente que estaba la rubia del ajá la rubia del sida el venado la reina de las américas y la ciguapa porque eran como mitos pero en realidad pero en ciudad nueva esa gente no podían salir a la calle ustedes recuerdan ese fenómeno y los electrológicos pero cuando hay una una rueda de prensa con algo que esté involucrado frank pero eso siempre llega a la mesa el tema de igual que joel lópez y edgar lo conectado lo conectado y el fenómeno de la casa de cristal no recuerdo si estamos hablando de junio y jocelyn eso es junio del 2003 mucho mucho cuánto fue que duraron ellos ahí adentro creo que fueron como no 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 meses no creo que fueron como 46 o 47 días y un mes después años después se hizo algo con ven ya carolina se logró hacer algo y con el personaje de venezuela este bien famoso que se aguas no recuerda carolina la reina urbana con zona r señores que en ese tiempo la competencia era con charlie valen o sea eso fue un momento con el maestro claro muy bueno personajes y figuras de la tv dominicana hablamos con el público ahora abrimos teléfono para que nos recuerden algunos personajes de los cuales quizás creciste la infancia y que uno piensa y tú te remonta como a esos momentos sentado una unos muchachitos viendo los papás de uno riéndose viendo eso señores y uno le hacía dos horas a la televisión cuatro o cinco horas riendo estoy gozando a los oyentes y algo son dominicanos para que no me hablen de que roberto come bola y el chepirito no espérense a mí me llegó a la cabeza acá acá no dominicano y lo que está pasando lo y ni con las producciones de ahora porque antes habían tantas producciones cuando eduardo lo mencionó y dije dios mío nosotros tuvimos de las mejores épocas lo que pasa aquí vino alguien no recuerdo ahora mismo quién fue william creo que fue que lo dijo y los directores o dueños de canales prefieren comprate un elatado para un par de miles de dólares pero el productor de la máxima me parece que fue que a miguel alcántara creo que ok el público opina ocho cero nueve tres tres ocho diez treinta y siete buenos días buenos días adelante porque tal vez mucho se te olvidó pero topi 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 y los eternos manuel y hermes que nunca sabemos cuál es cuál es cuál es lo que de remate de remate de remate donde salió joven de remate y pituca la de santiago de remate que yo no me digo cuánta gente no hicieron el vaina eso que se hacía el no 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 el rompecabezas no el rompecabezas y decir que de remate no 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 me digas que de luisito martí donde arranca manolo zuna y también y arranca también te mentiré loco que sea de tornicleto y la voz de en off era luis manuel aguiló señor fría y ahora ustedes se acuerdan de anjara sí anjara es consul dominicana en jamaica estaba con jenry brito en el canal 11 los sábados haciendo el reto semanal y jenry brito hacía un papel que era muy malo jenry el súper chufla y muy pero muy malo era bueno que él hace el muñeco que así pero el reto semanal corrígeme dar era iba después de ritmo el sábado no era no porque ritmo del sábado no no porque ritmo del sábado era primero en el 2 originalmente como el pachá luego el pachá se va se queda milton cordero lechuga lo mueve en el canal 4 luego el pachá hace sabadaso con el pachá y entonces lo más adelante en el 2010 hace con domingo y pachá 809 809 338 10 37 sigo escuchando al público vean acá lo del payaso can que aplica sí claro claro que sí lamentablemente lamentablemente pasó esta situación pero canqui a nivel tanto del siba como de la república dominicana tuvo su nombre es creador hasta del grupo la pandilla que tuvo su saludo a mi amigo mi amigo mi campuzano que fue manel de ese grupo y sí claro que sí claro claro lamentable este fin pero sí claro hello buenos días hablamos de personajes de la tv y figuras que recordamos y no mueren adelante hola y hablando de payaso otro que calta por toda la infancia fue alambrito 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 claro y qué pasa con el monito quique vive en el estadounidense millonario que hacía ese programa millonario en dólares alambrito alambrito sigue todavía creando pero tiene un programa de radio sí 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 pero creo que tiene una usañita ya heavy alambrito 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 bueno gracias a la gente que participó nos quedan cinco minutos de programa no se mueva nadie escuchas el billete de 2000 de la radio matutina el yo del win y corporal